...al famoso meme de toda la banda un tema clásico para seguir bailando y gozando desde que estamos iniciando en esta noche mágica, en esta noche sabrosa ¡Todo mundo a bailar papá! ¡Mira! Y nos vamos a chingar una cumbia clásica ¡Una cumbia para bailar! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Suéltala! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Suéltala, papá! ¡Vamos a soltarla, sí, señor! ¡Vamos a darle! ¡Cómo dice! ¡Suéltala, papá! ¡Ahora! ¡Vamos iniciando! ¡Una cumbia clásica! ¡Y que baile la banda sabroso! ¡Suéltala, papá! ¡Ahora! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Súbelo! ¡Suéltala, papá! ¡Ay, amor! ¡ proszę! ¡Suéltala, papá! ¡Mira, papá! ¡Ay, amor! Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se... Esta noche la organización de aceros Estamos contigo Beto Como dicen Para la esquina son del movimiento Para Tropical Piojito Llegó el piquete de sabor Allí en la campestre guadalupana Como dicen Esta noche la organización Furia Roja Y la banda de Tepañol Hoy y siempre La Barrancomanía Vamos iniciando como dicen Saludos a mi carnet Corjito Esta noche me vuelve raco Si señor Yo la conocí bailando con un día Sueño Era tan hermosa cuando la noche Esa noche para Chaincillo Y llegó su amigo de la farra Ándele pues Juramos sellar este romance Como dicen No. Barla sabroso La banda de Pachuca La Bella Cumbia 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 Andera Baila sabrosito Esta Cumbia de mi Y la banda de Tacubaya. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Suéltala papá. Estamos iniciando buenas noches. Puro sabor. Cumbia, cumbia mera. Ahora. Cumbia, cumbia mera. Saludos para Cumbia, cumbia mera. Llegaron los casi guapos. Cumbia, cumbia mera. Machuca, la galla. Cumbia, cumbia mera. El barrio del sabor. Ándale. Bueno, pues estamos arrancando con estos temas clásicos. Para que la banda lo baile y lo goce. En ese gran programa, sí señor. En esa fiesta de mi cartón, el meme. La noche apenas está empezando. Nada más y nada menos. Las cámaras ya están empezando a grabar. Están empezando a chapear. Sí señor. Nada más y nada menos. Sensación Barranco. Ya está empezando a trabajar en ese gran programa. Queremos saludar a todos y cada uno de ustedes. A la gente que ya poco a poco se va dando cita en esta participación de hoy. Buenas noches, bienvenidos. Estamos San Agustín La Giaca. Todo listo, sí señor. Todo listo, sí señor.